Tu chico me dice cutie, tu chico quiere mi booty Y tu chico suena con darme, tal vez lo deje darme Shimmy shimmy cocopa, dame, dame sin parar Lame, lambe, no chuta, mi sticky, hey, keep on me dry Se está acercando, atención, suelta el mando Cuando tengo el piso, sé que lo hipnotizo Mi cuerpo pide más, que crees que lo va a asociar Lo voy a hacer sudar, él es un wicked boy Toca on my body, te quiero on my body And my pants are the private part, and your invite We did, we did, we did, we did, we did We did, we did, we did, we did We did, we did, we did, we did Faker, give them what they want We did, we did, we did ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!